Buenas, pues mirad, ya vengo del colegio, ya mando toda la información que necesitaba. Me ha entendido bien, la verdad, espera que se vaya, porque he llegado muy pronto, y como era de 9 a 10 y los niños entraron al colegio, pues espera que los niños se metieran todos al colegio y luego he entrado yo, pero... pero he tenido que esperar cola, así que si hubiera entrado antes me hubiera entendido mucho antes, pero muy bien, muy rapidito, o sea, me han dicho que tengo que entregar el padrón, el libro de familia fotocopia, y el certificado de empresa, o de autónomo, en este caso de Tamara, y la hojita que te daban para rellenar la desmatriculación. Lo que pasa es que no tenían todavía y van a imprimirlas hoy, así que me pasaré mañana y la recogeré. Me ha dicho la chica, me ha aconsejado que en cuanto tengamos todo, que se lo llevemos para que ella lo corrobore, que está todo bien, y... y así no tengamos que ir, venir, ir, venir, ir, venir. ¿Os vais a marear, chicos? Mirad, cuchufletillas, yo estoy a ver si con el foto se os puedo apañar esto de los comentarios para imprimirlos y colgarlos. Aquí, en nuestro tablón chuli chuli de comentarios, de las cuchufletillas. Así que nada, que también acabo de subir el vlog para hoy, ahí lo tenéis, este es el vlog que vais a ver hoy, y ya está subido. ¿Y qué más? Pues nada, me voy a quedar con esto, y ahora os cuento más. Mirad, cuchufletillas, lo conseguí. Así que ya sabéis, pues que Nerea y Gemma Ruiz son las ganadoras de nuestro, no concurso, pero sí, de los comentarios que más nos han gustado esta semana, y vamos a colgar en nuestro tablón. Yo he tenido que coger el Photoshop y ponerme manos a la obra, porque Jonathan, no, no. Bueno, ya voy a dejar el ordenador, porque ya está programado el vídeo para hoy. Hola. Y... Hola. Hola. Y nada, ya nos vamos a ir. No sé si os acordáis, pero teníamos que descambiar unos vaqueros de Martina que no le valían, teníamos que ir al Kiabi. ¿Os acordáis que el otro día fuimos a Kiabi y nos llevamos los vaqueros que teníamos que descambiar de Martina? Bueno, pues hoy vamos a ir a descambiar explícitamente los vaqueros de Martina. Vamos de plazo hasta el 8 de abril y un poquito más y nos pasamos de la fecha límite. Y nada, cuchufletillas, como os dije ayer, pues todavía hay cositas que nos faltan de Martina por comprarle para esta primavera-verano, sobre todo camisetas, alguna chaquetita así de entretiempo. Jonathan quiere una cazadora vaquera y a mí me gusta una muchísimo de Zara, que seguramente la coja. Y algún zapatito también pues para primavera, porque lo que tiene actualmente básicamente son botas y unas deportivas. Pero no, pero no, ¿verdad? Tiene que tener también zapatillos de entretiempo, la pobre, no es una para cocer los pies. Así que aquí están los pantalones. No, ya sé que se me vuelvan a olvidar y voy a ir a por Mimi. Ya está dormidita, se ha dormido la asistecita. Aquí está mi chica, miradla, es un bomboncito, es un bomboncito esta niña más buena. Y mirad, mirad cómo va vestida, mirad, y mirad cómo va Martina. Martina, mira, van iguales vestidas, van iguales. Se le ha regalado una cuchufletilla, ¿verdad? Mira, os voy a enseñar un truquito, chicos, para cuando vais con vuestra chica. Me empiezo a comprarme una chaquetita también a mi vaquera, entonces voy a salir con camiseta más corta, aunque parezca caja sol, y luego cuando se ha llegado, ay, qué frío hace, me voy a comprar una chaqueta y así, ¿sabes? Se la dejas... Y entonces, claro, luego no tienes culpa de nada, ¿sabes? Pero es la clave, funciona siempre, ¿eh? Porque luego nos sentimos mal como comprando arco pack y es mejor... Ay, hace frío, me tengo que comprar una chaqueta, jope, mirad, me le has dicho que iba a hacer frío. Ya veréis, ¿va a funcionar? Perfecto. Bueno, acabamos de hacer el moñas y no lo hemos grabado. Oh, no lo hemos grabado, haciéndonos el moñas. No, sí que lo hemos grabado, pero ponía el rol de la tarjeta de memoria y ya ha desaparecido. Ah, sí que desapareció. Y nada, estamos esperando al bus y hace un día súper bueno, hace un día de primavera total, pero yo ya tampoco he bajado como si... Sí, pues, aún así yo tengo un poquito fresquito, ¿eh? A ver, es que con media manga una manga hace bien, pero si tú te bajas solo con manga corta, pues no. ¿Churro media manga, manga entera, me estás queriendo decir? Sí. Nunca he sabido jugar. Minico, no, eres Maxico. Nunca quieras ser Minico, tú eres Maxico. No. Y a ver el autobús, en el autobús... ¿Viene? No, viene uno verde. Verde, que te quiero, verde. Madre mía, el traqueteo del autobús, que es como la soba. No, 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 no. Me quería ir contigo, luego mi querida, luego para ir contigo, hasta que me he puesto firme y me he dicho, no, de aquí del asiento no te mueves. Entre el sueño, el berrinche y todo, se ha quedado lindo. Minico también ha ido soba todo el camino. Sí, se ha vuelto a quedar longuita ahí. Sí. ¡Uuuh! Qué buena. Voy a ir a Orchestra y... ¿Por qué? ¿Pero por qué Orchestra? Para Orchestra porque a ver si hay una vaquera. Vale. Hija, no lo puedes coger porque se mancha, ¿vale? ¿Vale, mi amor? No pasa nada. Ya la coloca a mamá. ¿Vale? Mirad, cuchupletillos, le voy a coger esta vaquerita de aquí de Orchestra, que como tengo la tarjeta, como ya sabéis, en vez de 27,95 me sale a 13 euros y me sale súper tirada de precio y está genial ahora para el entretiempo. Y había visto una que me gustaba mucho en Zara, pero me sale por 23 euros, así que aún así me sale mejor. Así que me la voy a llevar. Y eso no veo muchas, así que me guste para... Mirad, no, no. Es que a mí eso... Mirad, Miki. Sí, pero a mí esas cosas de Miki, ¿sabes, hija? Que no me gustan mucho, mi amor. Mirad, no veo bocas, me gustas. Es que a mí estas cositas así no me gustan. Mirad, no veo estilos. Me gustan más este estilo, ¿sabes? Pero es que el vestido... Tengo un problema con los vestidos. Mi problema con los vestidos es que Martina está todo el día por el suelo, Martina está todo el día jugando en el parque. Entonces los vestidos lo veo como algo que no se suele poner muy a menudo y que no le suelo sacar mucho provecho porque se lo acaba poniendo una o dos veces y se acabó. Entonces prefiero camisetas bonitas y pantalones, ¿vale? A preferir camisetas porque pantalones ya tenemos. A ver, ¿esa para ti? Chaqueta. ¿Te ha gustado esa? Sí. ¿Esa chaquetita? Mira, mira, mira. Bueno, pues como Tamara ha entrado sola y a esa pasa con Martina que al final se ha despertado ahora mismo, pues voy a aprovechar al ElectroRepod ya que ella nunca quiere comprar el trípode y os lo voy a comprar yo, ya que es que si no soy yo el que invierte, Tamara pasa. Pues como habéis visto, ya lo tenemos. ¡Hala! Ahora a ver qué me dice Tamara. Bueno, ya lo he sacado porque sigo esperando a Tamara aquí a la puerta. Está bastante bien, la verdad, joder, muy guay. Encima también está mochilita y como lo he estado mirando y está todo correcto, y aquí está, la sigo esperando aquí fuera y mirad, lo he abierto ya y todo, ya ahí tiene la caja y, ostras, para hablar 20 euros está bastante bien, la verdad, muy barato. Así que vamos a seguir aquí esperando porque me parece a mí que esto va para lo largo, pero guay, miradlas dónde están. Mira. Ay, no se va a ir mucho por el reflejo. ¿Cuál me gusta más? Me gusta más la que lleva puesta. Sí. Que valen más o menos igual. La primera, esa es un poquito más cara, creo que me está diciendo por símbolo. Mi Marti, guapa. Tía Buenorra. Vente aquí a posar con los niños estos. Mirad ya lo que llevo. Te enseña lo que hemos comprado. Mira, un gorrito. Un gorrito. Porque Marti es muy blanquita y tiene que usar gorritos sí o sí. Calcetines. Calcetines para Johnny. Una camisa, por si acaso ahora va a hacer frío. Está muy guay. Sí. Y están rebajas. Y luego, esta camiseta para Marti, que es camiseta camisa, sí abotonada, pero es de algodón. Ven. Vale, ahora lo vemos. Y estos pantalones estilo chino, pero que son así caguetes. Molan, está chulo. Como teníamos que devolverle otro, pues aprovechamos. Sobre todo mis calcetines. No, eso no, si es que eso es un rollo. Como le gusta el oro. Mira como mis gafas fashion. Mirad que chulas, esta pintura es para hace lejos. Qué guay, ¿eh? Sí. Y luego pinta. Pues está genial. Ya, pero... ¿No las había visto yo antes? No, no, las nuestras están... Sí, los de otras. Las nuestras están muy guay, pero las de la otra casa me hubiese hecho falta, pero sí o sí. Sí, estamos aquí, en aquí. ¿Cómo se llama? Aquí, aquí se llama, aquí. La tienda se llama aquí. Estamos aquí. A ver si hay... ¿Cómo se llama? Papel. Porque me gustaría empapelar una de las paredes que hay en la zona del pasillo. Cuando lo pintemos. Yo lo quiero pintar de blanco. ¿Ya lo sabéis? Y me gustaría así un papel chuli. Luz cálida y luz fría. Me gusta más la luz fría a mí que la luz cálida. Luz cálida y luz fría. Mira, de pizarra, como la que teníamos en la otra casa. Esto está muy guay para los niños. ¡Hala, mirad! Brilli, brilli. ¡Brilli, brilli! Qué guay. Qué guay, ¿no? Una pared no... A lo mejor es demasiado, pero lo que es una columna, a lo mejor queda muy guay. Pero el pasillo sí o sí, antes del verano o en verano lo quiero pintar de blanco. Eso sí. Y del salón también. La pared donde está el sofá. Ya quiero pintar de blanco porque está sucia. ¿Esto qué es para la ventana, no? Para que no entre los mosquitos. Pues a lo mejor para la habitación de Martín estaría guay. Lo que pasa es que esto es de con la persiana. ¿Con la persiana? Sí. No va por real. Pero habría que informarse porque eso está muy guay para que no entre los mosquitos en verano. Oye, ¿los mosquitos llegan hasta donde nosotros vivimos? Lo descubriremos. Será cuestión de eso. ¡Ay! Quería cambiar de cortinas. Y una cortina así para la habitación me gustaría. Súper bonita. Una así que entre la luz. Y queda súper bonita porque la que tengo ahora no me hace mucha gracia. Mira, una así para la habitación me encantaría. Y me gustaría porque la que tenemos ahora no me hace mucha gracia. Esta, esta me gusta. Mira qué bonita. Pero hay mucho papel, ¿no? Ah, mira, aquí hay más. A ver. Esto quedaría guay. O sea, no se aprecia en cámara. Pero es así blanquito. Con dorado. O sea, no sé, es raro pero es bonito. Para el pasillo. Este también me gusta. Y este también me gusta. Este también me parece bonito. Me gusta un papel así sencillito, blanco, pero que tenga algo... Algo. ¿Sabes lo que os quiero decir? Que tenga así algún detalle bonito que llame la atención. Pero que quede a la par que elegante. No sé si me explico. Pero aquí no tiene mucho papel. ¿Ves? Hay una tienda aquí en mi pueblo que tiene un montón de papeles. Pero sí que es verdad que la tienda es bastante cara. Pero tendremos que pasarnos por ahí porque lo quiero hacer antes de verano. O para verano. Para aceptar las cosas que no podemos cambiar. Fuerza para... Para aceptar las cosas que no podemos cambiar. Que podemos cambiar. Inteligencia. Para distinguirlas. Qué chulo. Está mola un montón. Qué chulo porque tú solo quieres... Mira qué bonito el espejito. Ese me mola más, ¿eh? Ey tú. Sí, sí. Ey tú. Sí, mamá. Tenemos que... Mira, vamos a hacer balance. O sea, vamos a hacer un resumen. Tenemos que pintar el pasillo. Lo quiero pintar de blanco y una pared... ¿Tenemos? Sí, bueno. Contrataremos a alguien. ¿Contrataremos? Porque somos así de vagos y no sabemos pintar básicamente. Lo pintarás, chulo. Yo no lo voy a pintar. Porque puedo dejar todo hecho un cristo. Quiero poner papel en una de las paredes. Y quiero poner cuadros bonitos. O cuadros o fotos o algo así chulo. Luego en la habitación, lo que es en el cabecero, quiero poner algo. Ya sea papel, ya sea un cuadro chulo, ya sean las fotos. Algo tenemos que poner ahí. Y algo también de color. Me gustaría que la habitación fuese de blanco y turquesa. Así en cojines turquesa o algo de decoración en turquesa. Y en el salón, la parte que está en el sofá, quiero pintarlo. Porque eso necesita limpieza, al igual que el pasillo. Porque ahí está sucia la pared en general. Y también quiero poner algo de decoración allí porque está un poco soso. Y es que tampoco hemos comprado gran cosa de decoración. Todo lo que tenemos es de cuando vivíamos en la otra casa. Y Jonathan, pues parece que le ha molado esas cosas. ¿Qué chulas esas luces? Molan un montón. Mira, no hay mis estrellas. Mira qué chulas esas puces. Si tuviese un jardín molaría un montón. ¿Cómo miras? Sí. ¿Y unos foquitos, Tamara? Sí, hombre. Hay gente que se dedica a YouTube, temas, sobre todo maquillajes, que tiene de esto en el techo. Esto, esto, esto. Estos paneles. Me gusta el redondo ese, que luego les hacen el ojo, les hace un redondo. Sí. Eso cuesta una pasta. ¡Hala, mira qué bonita! Me encanta. Me flipa. Súper bonita. Oh, me encanta, ¿eh? Uh. Guau, guau, guau. Y estas también me gustan un montón. Son súper bonitas. Pero esta, la 18 me ha enamorado. Es preciosa. Oh. La 47. A ver cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta? ¿Y tienes el despertador, niña? ¿En serio? O sea, me la he pasado. Está aquí. Mira, ya te recojo yo. Guau, 80 euros. Es un poco cara. Es un poco cara con chufletillas. ¿Qué vamos a hacer? Por ahora nos conformamos con la que tenemos de Ikea, que nos valió 30 euros. Me gusta si me gusta. No gastamos un montón. ¡Guau! ¡Pam! Los billetes. Es un poco mala esa luz por el hecho que dice Jonathan que hace muchas sombras. Pero bueno. Pero bueno, es bonita, es muy bonita. Es mucho, por lo menos para nuestro gusto. Estos cajoncitos para el armario de Martina y poner sus zapatos organizados. Creo que es una buena idea coger cajas de estas para no tener siempre los zapatos por ahí. Es per... ¡Pegados! ¡Papá! Ese papá más quisiera, papá. Sí, sí quisiera, has dicho. Esto es una crack. Para quitarnos el mal sabor de boca de que dentro de cuatro días Jonathan se va a trabajar, estamos maquinando y pensando en las vacaciones. Las vacaciones. Bueno, queda muchísimo, pero bueno. Queda muchísimo y todavía no hay nada seguro, pero parece que cada vez... Se va acercando. Se va acercando. Ojalá, ojalá que por detillas nos podamos decir ¡Sí, al final sí! Pero Martina, ¿cuándo te has hecho tú tan grande, hija? Esto. ¿Esto? ¿Esto? Esos sótanos. Esto aparte de que es un cordio... No, no le hace caso. Porque no le hace caso, pero la función está bien. No, pero es que, o sea... ¡Qué guarra eres! ¡Qué guarra! Como la hermanita lo hace y nos reímos. De todas las maneras se va a tener que acostumbrar cuando tú no estés porque yo así no puedo ir. ¡Guarra! O me compro un gemelal, ¿eh? ¡Mira que me compro un gemelal! Mira, sí. Y ya no cabemos por casa. No, no. Tendrá que acostumbrarse a esto. Pues ya vamos a casa, gente. Al final me he cogido yo una chaqueta vaquera. No sé si lo habéis fijado. No, una camiseta. Yo no le compro nada. Esto es para los juguetes de las niñas, que es para el baño. Y podéis meter aquí los juguetes. Y aquí se escurra el agua y no se queda agua adentro. Que está muy guay, por cierto. Y ha costado como dos euros o así. Y si no lo sabes, hay un truco que yo utilizo. Pues seguro que mucha gente lo utiliza. Que es, yo una vez al mes más o menos, o cada 15 días, o cuando veo así, cuando me da la chaladura, cojo y meto los juguetes en lejía, los pongo a remojar y luego los enjuago bien. Y quedan como nuevos y se desinfectan y de todo, ¿sabes? Y no crea hongos ni nada de nada. ¿Qué tenéis? Los truquillos de la Tamariti. Y estos como máquina de lo tiras. Hombre, yo creo que de todo el mundo. Mi abuela también lo hacía. ¿La abuela lo hacía? Sí, yo creo que hay mucha gente que lo hace. Yo normalmente no compro juguetes para el baño que se pueda meter agua para adentro. De estos típicos que a chucha se mete el agua para adentro. De esos no suelo comprar, la verdad. Pero me han dicho, o sea, me han dicho como un truquito para hacer, por si tenéis de ese tipo de juguetes y le gustan mucho a vuestros hijos, pues para que no se meta agua adentro, le metéis un pegotito de silicona con una pistola de estas de silicona que sabemos tener para hacer manualidades o para hacer cosas de lo típico de herramientas y tal. Pues le ponéis un pegotito ahí de silicona y no te entra nada de agua. Y está muy bien porque así no se te mete la mierdecilla adentro. Así que está muy bueno. Y luego también escurrirlo muy bien después del baño. Está genial. Y eso, yo utilizo lejía. Lejía, pues como también lavo la bañera, normalmente la suelo lavar con la lejía típica esta para el baño. Luego lo enjuagas bien y no tiene por qué pasar nada. Bueno, Martina no le pasa nada. También es verdad que, bueno, que es que Martina nunca se lleva las cosas a la boca. No se mete los muñecos y es a la boca. Pero yo creo que esto lo hacen muchas madres. Muchas. Y este truco es viejo ya. Bueno, cuchupletillos. Pues ya hemos llegado a casa. Bueno, hace ya un ratito. Por cierto, he hecho un pedido a Zara para Martina. Para Mía no, porque Mía va a aprovechar todas las cosas que tengo de Martina cuando tenía su edad. Lo bueno de Martina y Mía es que como las dos nacieron a finales de noviembre, principio de diciembre, pues le vale prácticamente todo porque han coincidido en fechas y en temporadas. Entonces, pues como la ropa, como visteis en el blog de ayer, está prácticamente nueva, pues voy a aprovechar que tengo casi de todo. Y nada, cuchupletillos. Bueno, en el caso de que luego más adelante, por ejemplo, a Minico no le venga bien pues un pantalón o necesite una camiseta, necesite un vestido, lo que sea, bueno, pues eso ya pues se lo puede ir comprando, ¿no? Pero la que más necesita era Martina, que prácticamente pues no tenía nada de entretempo, de buen tiempo para primavera-verano y ya le he hecho el pedido. Y bueno, no os interesará que haga un haul aparte, un haul en un blog, sobre las cositas, sobre la ropa y todo eso que le he comprado a Marti. Si es así, pues si os interesa, si lo queréis ver y queréis coger, sé que para las que tenéis niños, pues no, la verdad es que no os servirá de mucho. Pero a lo mejor para las que tenéis niñas, pues como lo que le he comprado es de la sección de Zara, de 3 a 4 años, pues seguramente todo como es de temporada lo podáis ojear. Y si os gusta, pues seguramente, pues como os he dicho, es de temporada y lo podréis coger. Y nada, esta niña se va a dar un bañito, su hermanita está dándose un bañito ya. Sí, con chufletillas, hoy le hemos dado un baño, pero estos días atrás Martina solamente se ha duchado. Y hoy, que hemos llegado prontito a casa, pues está jugando un rato con sus juguetes en el baño ella tranquilamente. ¡Guardi! ¿Y tú te vas a bañar? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, mi niña! ¡Ay, mi niña! ¡Ay, mi bebé! ¿Te ha gustado las cosas que he cogido de Zara? Sí, sí, mucho. Ah, sí, sí. ¿Te ha gustado? Le he pedido a él que, mira, he cogido esto, a ver si te gusta, porque lo cual es muy, parece que no, pero es muy exquisito con la ropa, sobre todo de las niñas. No, eso no me gusta, es muy ridículo, tal. Menos unas sandalias que le he dicho, sí, se las voy a coger, sí o sí, porque me gustan. Además, ha tenido opción. Y seguro que lo que no le ha gustado ha sido las sandalias, ¿verdad? No, no, no te preocupes. No, pero las sandalias no están. No, no están, no están, no están. Lo que menos, la chaqueta, porque es innecesaria. ¿La chaqueta? ¿Innecesaria? Es que, mira, he comprado una chaqueta que es de entretiempo para ahora, o sea, de ahora a junio, que va a haber días muy buenos y días que va a hacer aire y ya hay que ponerse una chaqueta. Dentro de tres días, dos días o tres días, ponía. ¿La has pedido por un mes? Y luego, para septiembre, que empieza a hacer, igual que el tiempo de ahora más o menos, que empieza a hacer aire, que empieza a hacer días malos, sobre todo para mañana, cuando vaya al colegio habrá que poner una chaquetilla y esa la va a venir bien. Vale, vale, vale. ¿Tú no lo crees? Sí, sí. Es que me he enamorado de esa chaqueta. Cuando la veáis con estos letillos es que es una monada. Tiene más chaqueta para mí. Mentira, a ti te amo, a la chaqueta solo la quiero. Y bueno, vamos a hablar. Vamos a hablar, vamos a hablar, aunque a lo mejor de fondo escuchéis a Tamara, pero voy a hacer a la puerta, que está hablando con su abuela. Ahora ya la eliminamos totalmente y con estas luces negras... ¡Voilá! Un poquito más para arriba... ¡Ay, ya se me va a los hombres! Vamos a hablar, vamos a hablar. Está viendo el vídeo donde hubo canción y ahí... La meta era llegar a 2000 y no se ha alcanzado ni a lo mejor no nos hemos quedado cerca ni nada como para poder decir... Venga, una cancioncita, tal, o lo que sea. Sé que también se ponen al final y a lo mejor no todas de vosotras veis los blogs hasta el final y cosas así. Entonces, en principio, pues no va a haber más canciones. A mí me tiene mucho a hacerles. Además, esos trozos los edito yo y mira que no son largos, son 10 segundos, pero bueno. Pero sí es verdad que si algo no se ve o no gusta, pues se deja a cero, o sea, no tengo ningún problema. Así que, nada. No va a haber canciones. Lo siento, las canciones han muerto. Pero lo que sí va a seguir habiendo es mi... ¿Concurso de Instagram? Pues claro que sí, aquí lo tenéis. John Instagram con dos n's. Y la pregunta era... ¿Qué pierde Martina en el blog de hoy? Y perdió el pendiente, ¿vale? Un pendiente, pendiente de todo. Los pendientes, me da igual. Me vale todo eso. Así que la ganadora va a ser ni más ni menos que... Claudia... Claudia Alonzi. Un pendiente que luego resulta que estaba encima de la cama porque se le cayera cuando la habéis... Vistierais. Perdona, es que no lo he visto. Pues te sigo, tiene cero publicaciones. ¿Cómo, Claudia? Te voy a seguir, pero claro, no va a haber nada que ver. Así que, Claudia Alonzi... Un sal... Uy, me muero. Un saludazo, muchas gracias por comentar. Seguir comentando todas las que estáis comentando hasta ahora porque... No vamos a parar hasta que nos siga todo Instagram. O sea, tiene que poner arriba. ¿Seguidores? 400.000. No sé cuántas cuentas hay de Instagram. Así que, nada. Muchísimas gracias. Y... Y ya está. Cuchupletilla, debo de confesar que ha sido un poco triste porque ya no va a haber canción de Jonathan. Yo hablo por la mañana, aunque hay poco. Aquí tenemos que poner otra balda más. Para todas las cosas que tenemos. Lo malo es que de poner las altas es que no se van a ver y lo malo de poner las bajas es que va a llegar Martina. Pero en los comentarios creo que antes lo has dicho, ¿no? Sí. Y la verdad es que lo has hecho bastante bien. Y este es el comentario de Tamara. Se verá, lo ha puesto en el sofá. Sí, el de Gema Ruiz que encima tiene fotito como a nosotros nos gusta. Espérate porque está desenfocado. Y quiero que se vea ahí guay. ¿Lo leo yo? Simplemente... Ah, bueno, leo tú si quieres. Claro, porque es el mío, ¿no? Vale, sí. Si me le va igual. Será por si no lo veías. Simplemente maravilloso. O sea, hacéis que mis tardes sean más amenas con vuestros vlogs. Estoy en la dulce espera de una hermosa niña. Que, por cierto, te manda más felicidades de parte de los dos. Claro. Que viene para dentro de un mes. Pues ya no te queda nada. Sí que disfruta un montón de lo que te queda de embarazo. Que luego se echa de menos. Y vuestros vlogs me están ayudando muchísimo. Me aportáis miles de ideas y despejáis miles de dudas. Y sobre todo, lo que más me gusta es que con amor y momentos como los de este vídeo. Hacéis que las tardes de ser papi sean llevaderas y fáciles. Os adoro a cada uno de vosotros. Miles de besitos. Un beso muy grande, Gema. Es un comentario muy acertado. Lo que has cogido, eh. Sí. Un beso muy, muy grande. Y nos ha encantado, de verdad, tu comentario. Es súper bonito. Sí, está súper chulo, la verdad. Súper chulo. Porque aparte... Y otra vez felicidades por la arena que vas a traer. Claro, porque aparte de entretener, el hecho de que aprendas algo con nosotros es maravilloso. Sí, para nosotros es súper halagador, eh. Y yo he cogido este de la misma visa. Sí. Que es de Nerea 10-3-2012. O sea, el 10-3-2012. Empecería con su paquete. Y yo ahí después de un mes, con la cámara nueva y siguiendo tampando el micro. Guau, más de un mes lleva ya. Y sigue... En todos los blogs hay... Muy acertado. En alguna parte quita para el blog. Siempre, pero no me lo explico. Y mira que... No sé. No toco lo de arriba, Bruno. Hoy me toca a mí. Vale. Y este, como es uno de los que más me han gustado, hasta el momento, lo voy a poner aquí. Toma. Toma. En todo el meollo. Toma. La próxima vez que yo... En la semana que viene que me toca a mí pincharlos, ya veréis. Ya veréis. A Gemma Ruiz y a su niña. ¡Olé! ¡Olé! Muchos días, pues espero que os haya gustado el blog de hoy. Que seguro que sí. Que hayáis pasado un ratito entretenido con nosotros. Que seguro que sí. Ya es de los últimos días que vais a ver a Jonathan todo el día entero con nosotros. Que seguro que sí. Domingo, los domingos. Y cuando trabajo por la mañana, por la mañana apenas grabamos. Pero por las tardes ahí... Moquidita. Sí, le vais a seguir teniendo y dando la plasta. Pero bueno, no le vais a tener cantando. ¿Te estoy tapando el micro? No le vais a tener cantando, no. Pero bueno, no le vais a tener cantando en los vlogs. Lo echaréis de menos, eh. Que no, que no, que más. O más. Y nada, pues eso. Cuchuletillas. Que espero que os haya entretenido. Que os haya gustado el vlog de hoy. Y todas esas cosas. Pues si es así, dedito para arriba. Suscribiros al canal para seguir viendo vlogs diarios de lunes a viernes y los domingos retos. Y tags. Comentar para el muro. Comentar para el muro. Comentar para lo de Instagram. Comentar, dale. Y si llegamos a los 2000, vuelve a hacerlo. Sí, sí, sí. Pues nada, muchas gracias. Bueno, nos decimos que los numeritos ya estén en naranja. ¡Suscríbete al canal!